chulas vamos a hacer una ensalada de sardina para eso necesitamos lechuga, cilantro, cebolla, pepino, tomate, apio los picamos completamente los agregamos en un bowl agregamos el jugo de 3 a 5 limones la sardina la ponemos completamente limpia no necesitamos el jugo la hacemos totalmente en pedazos pequeños para poderla agregar a nuestra verdura totalmente picada después de que está todo junto le agregamos un poco de clamato esto es opcional de agregar mucho o poco clamato la mixteamos completamente hasta que quede esta especie al final ponemos una tostada con mayonesa nuestra ensalada ponemos aguacate y salsa al gusto